Para la mayoría de los mexicanos, es un día más de resguardo, una jornada más trabajando desde casa o sin poder salir a trabajar. Pero para ti, es un día más en el que enfrentas tus temores, en el que sales muy temprano de tu casa, dejando a tu familia dormida y segura. Porque sabes que para muchos de nosotros, el que haya alimento en nuestras mesas, depende de ti. Hoy, México ha descubierto a sus héroes en los médicos, soldados, agricultores y en ti, amigo avicultor. Por tu valor y compromiso, te damos las gracias.